Aquí Chisco Conner desde mi canal de YouTube y me dirijo a todos los que me estéis viendo. Si queréis un buen consejo no os perdáis este vídeo, ni el mismísimo Jack Barton lo haría. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Supongo que por lo que habéis visto ya más de un viejo uno sabrá de qué peli toca hablar hoy, ¿no? Es un clasicazo de los años 80, de humor, acción y aventuras. Y bueno, aquí está, es en VHS esta vez. Hoy toca hablar de VHS, ¿vale? Lo oís, ¿no? Plástico del bueno, como siempre, calidad. Así que, sin más dilación, este es el cassette. Vamos a ver el tráiler. Y yo estoy hablando con quien está escuchando ahí. Es un planeta increíble que vivimos aquí. Y un hombre debería ser un tipo de maldito a pensar que somos todos en este universo. Hay un mundo escondido donde el maldito weaves a moderno misterio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es un tipo de... Magia. La escurra. Magia. ¡Oh! ¡Oh! They call it Little China. Finally, we shall bring the order out of chaos. ¡Oh! ¡Oh! It's where Big Trouble was waiting for Jack Burton. Who? Jack Burton. Me. Jack. Jack. Jack! They told him to go to hell. You make one move. Jack! And that's just where he's going. Somebody, I don't care who, tell me what is going on. Oh! How are you going to spring us? I have no idea. There are many mysteries, many unanswerable questions, even in a life as short as yours. Us. My destiny rests in your capable hands. Hey, I'll do my best. Oh, God. Is this really happening? Hey! 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 Stop! No! This is going to take Cracker Jack timing, Wang. One, two, three. She may be trapped. Total concentration. Safety. Huh, yeah. You ready, Jack? I was born ready. Way to go, Jack. Jack Burton's coming to rescue your summer. Hey, what more can a guy ask for? 20th Century Fox presents... Kurt Russell in John Carpenter's... Big Trouble in Little China. It's all on the reflexes. Golpe en la pequeña china. Dirigida en el año 1986 por el gran John Carpenter. Seguro que lo recordáis por clásicos como La Niebla, Halloween, Starman, bueno, y un largo etc. Tiene una extensa filmografía, sobre todo en la década de los 80. Y aquí dirige a este señor, Karl Russell, en el papel del fanfarrón camionero Jack Parton. Te veo muy nervioso, colega. Y esta chica que hay aquí detrás de él es Kim Cattrall, como la intrépida periodista. Tranquilo, soy yo, Gracie Love. Para Karl Russell era la tercera película que en John Carpenter. Después de 1997, Rescate en Nueva York. Estoy en rumbo. Y la cosa. Creo que tendremos que calentar un poco todo esto. Kim Cattrall no era muy conocida por aquellos entonces. Bueno, la película más importante y que supuso una larga franquicia de películas de humor fue la archiconocida y famosa Locacademia de Policía. Pero seguro que muchos de vosotros, por no decir todos, la recordaréis como la extremadamente sincera y decidida Samantha de la serie Sexo en Nueva York. El tío no pudo meter el Cadillac en el garaje. Nena, lo siento. Cuánto odio tener razón en eso. Como os he dicho antes, se estrenó en el 86 y contó con un presupuesto de 25 millones de dólares. Y todo gracias a que detrás estaba la 20th Century Fox, una de las grandes de Hollywood. Pero fue enfías con taquilla, sobre todo porque tuvo la mala suerte de coincidir con dos grandes películas. Una de ellas es Aliens el Regreso, de James Cameron. ¿Sais fuertes? Sí. ¿Sais duros? Sí. ¿Qué es lo que soy? ¡No, Karine! ¡No, Karine! ¡No, Karine! Y la otra peli es de temática similar, muy parecida, protagonizada por Eddie Murphy. Hablo del Chico de Oro. A ver. Yo, 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 quiero el cuchillo. Con la que compartía incluso algún actor. Ese es el que me robó la pasta. Está clarísimo que los chinos lo mezclan todo. Donde sí que lo petó fue en las estanterías del videoclub, donde empezó a forjarse su leyenda como una película de culto. Esto ya es para los jugones que digan gamers, ¿vale? Se hizo un videojuego para los 8 bits de la época. Hablo de ordenadores como Spectrum, Amstrad y Commodore. Y, bueno, el juego es este. Y, la verdad es que es más aburrido que mirar piedras. Así que, si podéis, si lo encontráis por Ebay, pasad de él. A no ser que os guste por la portada. Ah, otro ratito más para los jugones que digan gamers. Y es que también se inspiraron en esta peli los creadores del juego de lucha Mortal Kombat. Para uno de sus personajes, para uno de sus luchadores. ¿Eh? Para Raiden. Que, ¿de qué va la peli? ¿En serio que hace falta con lo cuente? Bueno, vale. Está bien. La verdad es que se puede resumir con este trocito. ¿Dónde está mi camión? Usted no busca un camión. Busca una chica. Una chica de ojos verdes. Sí. Y a todo esto, sumarle artes marciales. Magia. Humor. Lo malo es que no desgraba, ¿verdad? Acción. Templos budistas de neón. Y algún que otro bicho raro. Por favor, ¿qué es eso? No me lo digas. Y ahí tenéis la película. Ah, y si queréis más, la tenéis en Netflix también. ¿Qué queréis saber mi opinión? Bueno, si insistís. No me jodas. Pues esto no le va a gustar a algunos, pero para mí es una peli totalmente sobrevalorada. Pues no se ha vuelto loco. Como muchas de aquellas pelis de los años 80, la verdad. ¿Qué pasa? Que éramos chavales, muy inocentes. Nuestro nivel de sorpresa, pues, era casi virginal. ¿Vale? Nos maravillábamos por todo. Pero claro, visto ahora, con 40, 50 tacos, pues, esperamos que nos sorprendan, como antiguamente. Como cuando las vimos por primera vez. Y claro, eso no pasa. No podemos retroceder en el tiempo. Eh, pero que esto nos desanime, ¿vale? Porque es una peli muy, muy entretenida. Os aconsejo que la veáis. Y si puede ser en una de esas noches lluviosas y con un buen cuenco de palomitas, ¿vale? Y nada, como dice el bueno de Jack. ¿Quién? Jack Barton. Yo. Jack siempre dice... Pero ¿qué pasa? Y nada más, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, pues, por favor, un like para el Menda. Y si queréis ver más, pues, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros a mi canal, si es que no lo habéis hecho ya. ¿Vale? Venga, nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta otra! ¿Qué me está escuchando? No, hombre, joder. ¡Me aburro!